¿Tan duro pasar el campamento? ¿Quién es? Padre ¡Let's go! ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? Está abajo el árbol, ¿eh? Se lo ha hecho Andrea ¿Quién me va a contar el árbol? ¿Qué te ha pasado ahí, tío? Te sorprendería que me lo hizo Gerard Piqué Yo creo que esta semana te portes mejor ¿Por qué me has dicho no puedo correr? Sí, pues corre No, no puedo, tengo una fascia a plantar Aquí O sea, ayer me pincharon aquí con electroestimulación Sigue siendo… ¡No cambias! Bueno, ¿qué plan llevas entonces? Por la mañana, pero no a las 10, pronto ¿Va a ir una hora más pronto de las 10? ¿Vamos a hacer un mañana pasado doble? ¿Doble más correr? O sea, ¿correr ya lo contamos con un entrenamiento o va aparte? Aparte, ¿no? Correr para despertarte, así un poco Venimos, desayunamos, nos vamos, comemos, descansamos y entrenamos Así el jueves, viernes Sábado tranquilo y el domingo voy al partido El domingo tengo partido Vale, pero el sábado entrenamos, aprovecha Venga, va, he hecho Y el sábado los parren contra ti Sábado con una mano, vale Tengo una mano, pero te pego igual Yo también tengo una mano Tengo una aquí Y otra aquí Y otra aquí Ahora mismo estoy de tuppers, me hago mi propia comida ¿Lo haces tú? Con el mejor código, my friend Se me ha olvidado el bucal, el tío tenía en la mochila Da igual, si no te va a hacer falta Es que la primera que te invita Te pongo los dientes nuevos No te le dan cuenta, ¿sabes? Como eres tan... Tan cagoncillo La primera que te haga así Vas a entrenar con todo y te va a hacer Chi-pi-pom No voy a estar aquí Voy a estar aquí Aquí, mira La primera que te haga así Con el rey Así Crochet Mira, será bueno Que lo van a grabar Es que no me van a tocar Ni una Pero que no me puedo despejar ¿Por qué? Porque es mi vídeo Esto lleva picante ¿Te gusta el picante? No Vale, pues entonces comete tú este Que es el mío Lleva gambas, te molan las gambas ¿Pero por qué? ¿Pica mucho? No sé, porque es picante Pero si eres un cagón Eres un cagón Que solamente te dedicas a pegar a gente inexperta ¿Y esto qué es? Son salsas Claro, yo me lo entuneo y hago Hay una salsa que es chili Que es picante Y la otra salsa Esa es buena ahí en el ojo Tete La primera esquivada ya, eh Esquivados a yo Mira la esquivada Uy, esta vez te has traído cositas, eh Ya te has traído ¿Para qué? Sí, ¿Para qué? Te boté la boca Nicolás Sánchez Desturdo 1'89 30 años Pantalón negro y rojo Ojo Byvirus Reven 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 Es verdad Quiere ir a correr A las 7 de la mañana Antes de que salga el sol Ni coincidente Ni no coincidente Mañana a las 7 de la mañana Pero no a las 7 Estamos corriendo Tienes que ser como maestro Tipo, el tipo con maestro kung fu, sabes, de plan Tienes que esquivar el balón a la misma Me voy a poner a correr ahí No hombre Mañana vamos a ir a correr, no puedo cansarme ahora Tendrás que hacerte hoy, mañana, el otro Pero que tengo partido el domingo Es que me da igual tu partido ¿Tan duro va a ser el campamento? Sí Pero un campamento yo lo recuerdo como algo chulo Y chulo y duro Chulo, pero Chulo cuando lo veas Cuando acabes Mientras En los campamentos hacías gincanas, piscina No 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 creo Te has vuelto a quedar corto No Silence please Mi colega es bilingüe Es que claro, es normal que quiero que me vendes Que es tan duro como una piedra Me gusta, me gusta, me gusta Esta noche sabes dónde vas a dormir, ¿no? Qué innecesario, te lo digo, eh Qué innecesario No hacía falta Te lo he dicho antes de venir Hemos comido, estoy lleno Me he bebido no sé cuánta agua No me pegues en el estómago La primera Te aprovechas de la gente inocente ¿Estás llorando? No, no, no ¿Sí? Enfócale más cerca Enfócale más cerca Enfócale, enfócale ¿Estás llorando? ¿No? ¿Es Mohamed Ali? Ah, eres tú Como tocando la guitarra No sé si eres capaz de hacer esto Una hacia adelante Dos hacia adelante Dos hacia atrás Una hacia adelante Y el otro hacia atrás ¿Así? Seis minutos Dos, 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 tres, dos Técho el table No es como que vea Mira Dos, tres, dos, cuatro Siguiente, pasamos al rim. Por ahora no me veo tan en tronco. Sí que es cierto que la rotación es un poco complicada, pero por lo demás lo veo bien, un poco encogido, porque le pongo nervioso. No, es como los hombros, estoy así encogido. Bien rápido, me gusta este míster. Esquivo a mi favorito, porque hago así y esquivo todas. Me da miedo porque estás tirando fuerte. Estoy churro. Ya, pero estás tirando fuerte, que estoy escribiendo. Parece que estás jugando al juego de los topos. Qué sonido más distinto, ¿no? O sea, hace que no escucho ese ruido de tin, 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 tin. Al final no tenía como muy sintomatizado, o sea, no era como tal, pero notaba que mi vida eran tres minutos, uno. Tres minutos, uno. Me traen bañar y gato, para mí era tres minutos, uno. Tres minutos, uno, tres minutos, uno. Por el rato. No me des fuerte que me doblé la muñeca. ¿Cómo te vas a ver con esto? No, te voy a tapar. Me da miedo porque lo tienes que reír con esto. ¿Y eso? No, 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 no. Es como cuando descanse de diez segundos. ¿Ves cómo le descanse de diez segundos? ¿No? No, no. Te queda de alto. Te queda en lágrimas. Te queda en lágrimas. Te queda en lágrimas. Tres, tres. Vuelas a más. Me voy a ir derecha. Repite, repite, repite. No, no, no. No, 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 no. Dilo, 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 dilo tuyo, Nico, dilo tuyo Venir solo, jajaja ¡Woooh! Eso... ¿Es que...? ¡Sí! Estáis quietos, no te has visto ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! 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 ¿Qué entrenador se dedica a pegarle? ¡Todos! ¡Que no hago eso! ¡No hago eso! ¡Cruzo las manos! ¡Hazte de hacer! ¡Vale, vale, vale! Lo que más me duele son los pies Por el tema de las zapatillas Es una basura ¿Qué no es lo que te he contado? De la fascia plantar Ya estamos La fififasia Último round Del primer entrenamiento Después del combate de Mayo ¡Cruzo las manos! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Primer entrenamiento terminado! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Ey, ey! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Primer entrenamiento terminado! de arena carbonara me dijo cuando se vaya cuando se vaya Andrea la hago no se que cuando se vaya Andrea cuando yo este porque no puede estar